A pocos días del 30 aniversario del Macintosh en Apple Esfera, os hemos ido contando qué significó este ordenador para la compañía. Un producto creado por personas que pensaban diferente y que sin duda dejó una marca en el universo. De aquellos Macintosh originales no quedan muchas unidades, y las que hay no todas funcionan correctamente. Por ello, hoy os queremos mostrar cómo revivir aquellas sensaciones que el primer Macintosh ofrecía. Mini VMac es un emulador que nos permitirá ejecutar desde la versión 1 hasta la 7 de MacSystem, el sistema operativo de la época. Tras un sencillo proceso, donde solo tendremos que ejecutar la aplicación y cargar la imagen correspondiente, podremos hacer uso de un sistema que aún, a día de hoy, conserva puntos en común con las actuales versiones de OS X. El uso de Mini VMac es bastante sencillo. Una vez que lanzamos la aplicación, el siguiente paso es cargar la imagen. Nosotros, por ejemplo, vamos a cargar la versión 1.0. En pocos segundos todo estará listo para funcionar. Es importante que sepáis que el Macintosh original contaba con una pantalla de 9 pulgadas y una resolución de 512 x 342 píxeles. Esto hace que a día de hoy, si ejecutamos el emulador en uno de nuestros Mac, el escritorio se vea muy pequeño. Afortunadamente, Mini VMac nos permite aumentar la imagen de forma sencilla. Solo tendremos que pulsar la tecla Control y sin soltarla, pulsamos nuevamente H y luego M. Si queréis seguir jugueteando un rato con él, es interesante ejecutar alguna aplicación adicional. Por ejemplo, MacPaint, una aplicación de dibujo. Nuevamente, el proceso es tan sencillo como pulsar la tecla Control, luego la tecla O y cargar la imagen de MacPay. Espero que os guste, lo probéis y disfrutéis de un sistema que nos permitirá valorar los actuales avances, pero sobre todo, comprobar lo que debieron sentir aquellos usuarios cuando todo este mundo de la informática comenzaba y donde hasta el momento, el universo estaba lleno de letras y comandos de texto. No había interfaz gráfica, ni mucho menos un Happy Marte.